Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos aquí con un nuevo pago que he recibido uno más en la plataforma Coinpot que es para mí la que considero la mejor faucet que hay actualmente ya que tenemos con una sola plataforma 7 faucets que reclamamos cada 5 minutos tenemos 5 monedas para obtener beneficios que podemos unificar y podemos tener más rapidez a la hora de llegar al mínimo de cobro el pago son 0,06 Litecoins que está aquí el pago que es una plataforma que la verdad paga bastante bien teniendo en cuenta que tenemos bonos de lealtad es decir, podemos ganar hasta un 100% de lo que hayamos acumulado hasta un 100% por referidos un bono aleatorio en el que podemos conseguir también hasta el 100% en el cual podemos multiplicar por 3 o por 4 cada reclamo que realicemos es muy interesante tiene 7 faucets en una y es una página, es una plataforma que si no estás lo recomiendo ya que llevo 12 o 13 pagos de esta plataforma es muy muy recomendable si quieres saber de qué trata en la sección de criptomonedas más criptomonedas Coinpot 7 faucets aquí tengo la explicación de cómo funciona la plataforma cualquier duda en comentarios cualquier consejo que necesitéis también desde comentarios os puedo ayudar y aquí tenéis, sigue pagando una muy muy buena faucet para mí la mejor que trabajo actualmente para ganar criptomonedas de forma gratuita además de Litecoin tenemos Bitcoin, Bitcoin Cash Dogecoin y Dash así que nada sigue pagando para la plataforma fiable hasta el momento así que cualquier duda comentario, sugerencia no lo podéis dejar y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós